¿Qué representa el foro APEC en la economía mundial? Aquí te lo cuento. APEC es el foro económico donde se discuten temas económicos, ambientales, de salud, entre otros, en beneficio de las 21 economías de la región, incluido el Perú. Las 21 economías juntas representan el 62% del PBI mundial, el 48% del comercio global y el 38% de la población mundial. El foro APEC se reúne cada año para trabajar iniciativas a favor del desarrollo económico de la región Asia-Pacífico. Y este 2024, por tercera vez, se ha reunido durante todo el año en el Perú. ¿Quieres conocer más de APEC? Visita las redes sociales de la Agencia Andina, la agencia oficial de APEC Perú 2024.